En toda la historia del internet han existido diferentes personas dedicadas a mejorar programas o detectar fallas de seguridad de páginas web, otras dedicadas a organizarse y luchar en defensa de los derechos humanos o de intereses propios. Estas personas son conocidas como hackers, pero entre todos ellos hay un hacker que pasó a la historia por ser el hacker que ha causado el peor daño a la industria de los videojuegos. Axel Hembe, un hacker que en solo minutos le causó la pérdida de más de 250 millones de dólares a la compañía Valve Corporation. Half-Life 2, era uno de los juegos más esperados, pero por problemas de desarrollo se había atrasado más de 12 meses. Esto causó el desespero en la comunidad de internet, los cuales estaban deseosos de tener en sus manos este preciado juego o de conocer algo de la historia detrás del mismo. Axel Hembe comenzó sus primeros pasos como hacker luego de ser infectado por un virus en su computadora. En vez de borrar el virus, intentó aprender de él. Incluso logró encontrar la persona creadora de dicho virus y así logró crear su propio malware para robar contraseñas de Steam y así tener los juegos gratis. El juego favorito de Hembe era Half-Life 1. En el 2002, como muchos otros fans de la saga, Hembe estaba hambriento por los detalles de esta futura secuela. Fue entonces cuando tuvo la idea de hackear la red de Valve. Quizás podría encontrar algo sobre el juego que nadie supiese todavía. Siendo un solitario con problemas de socialización, que había tenido una dura infancia, ganaría un estatus en la comunidad de jugadores, que había adoptado como su propia familia, si conseguía dicha información. Así que para él, valía la pena intentarlo. El joven hacker dijo que no esperaba llegar a ninguna parte, pero que logró entrar de una manera fácil y que de hecho fue por accidente. Estaba escaneando la red Valve para buscar servidores web accesibles a los que pensaba que podía encontrar información sobre el juego. La red Valve era relativamente segura, pero encontró una debilidad en un servidor, el cual le permitió hackear y lograr rastrear todos los dominios e información de Valve. Lo cual le dio algo de información sobre las contraseñas, y una vez hecho esto, bueno, básicamente tenía las llaves de todo el reino. Genve empezó a buscar información sobre el juego. Encontró varios documentos de diseño y notas sobre la creación del juego. Eso era lo que buscaba. Eso era la razón por la que estaba allí. A medida de que pasaron las semanas, Genve se dio cuenta que nadie en Valve había detectado su entrada, así que empezó a ir un poco más allá. Y entonces, fue cuando encontró el premio Gordo, el código fuente del juego, el cual había querido jugar durante años. La tentación era demasiado grande. En el 19 de septiembre del 2003, Genve pulsó el botón para descargar, y fue así como se hizo del tesoro más preciado de Valve, Half-Life 2. Según dijo, la versión que él bajó, se encontraba en las primeras etapas de desarrollo, y era muy difícil de jugarlo. Genve dijo que no pensó bien lo que hizo al compartir este juego con un amigo, el cual lo subió a la red. Y una vez en la red Torrent, no hay forma de detenerlo, se había filtrado por toda la web. Pese a algunas pistas, nadie fue capaz de proporcionar información sobre quién había perpetrado el crimen. El FBI se involucró en la investigación, pero tampoco consiguió nada. Mientras tanto, el equipo de Valve, que había trabajado tanto tiempo en ese juego, estaba perplejo por la filtración. Hacer el juego le costaba a la compañía, un millón de dólares cada mes, y al final, todavía estaban lejos. La filtración, no solo le había causado daños económicos, sino que también, había desmotivado a un equipo cansado. Un joven diseñador, le preguntó a Nahuel, si esto iba a ser la destrucción de la compañía. A las 6 y 18 am del 15 de febrero del 2004, el director de Valve, recibió un email con un asunto en blanco de un tipo llamado The Guy, o El Chico. El email decía que él era el responsable de la filtración del juego. Al principio, Nahuel no sabía si tragarse la historia, pero tenía dos documentos adjuntos, los cuales solo podía haber conseguido alguien con acceso a zonas privadas del servidor de Valve, demostrando así que el correo era verdadero. Esto ocurrió cinco meses después de que Half-Life 2 fuese filtrado en internet, mucho después de que las pistas fuesen inservibles, el tipo llamaba a la puerta de Nahuel. ¿Pero por qué Genbe envió ese correo? Él dijo que lamentaba lo que había sucedido, que él quería que supieran quién lo había hecho, y que su intención jamás era esa. Además de que el joven vio una posibilidad de sacar una oportunidad positiva a su crimen, tanto para Valpe como para él mismo, le escribió otro email a Nahuel, preguntándole si le daría trabajo. Él dijo que era su sueño trabajar para una compañía de desarrollo de juegos, y así que simplemente le preguntó, y que esperaba que le perdonaran por lo que había hecho. Para su sorpresa, Nahuel escribió a los pocos días, que sí, que estaba interesado en darle trabajo, y le preguntó que se aceptaría una entrevista telefónica. Obviamente, el motivo real de esta propuesta no era saber si Genbe era candidato para un puesto de la compañía, era que admitiese en una grabación que Genbe había sido el responsable de la filtración. Un viejo truco del FBI, diseñado para ganar la confesión de alguien apelando a su orgullo. Aunque Genbe tenía sus sospechas, decidió olvidarlas, pues esperaba lo mejor, y después de todo, la compañía Valpe eran sus héroes. La entrevista, la realizó Alfred Reynolds, desarrollador de Counter-Strike y Steam. Al principio, querían saber cómo él había hackeado la red, y se lo explicó a todo lujo de detalles. Le preguntaron sobre su experiencia y habilidades, hablaron durante 40 minutos. Cualquier duda de que Genbe fuese responsable, se disipó en ese momento. Pero eso era solamente el comienzo. Le hicieron una invitación a hacer una segunda entrevista, y esta sería cara a cara en las oficinas de Valpe en Seattle, en el suelo americano. Lo que Valpe quería, era que este joven hacker pisara suelo americano, para poder radicarle cargos en su país. Una vez tendida la trampa, Valpe y el FBI intentaron obtener una visa para Genbe, para que así pudiera viajar a los Estados Unidos. Pero como el proceso se tardaba demasiado, y ellos continuaban preocupados por lo que Genbe podía hacer a los servidores, se contactaron con la policía alemana, avisándoles del plan para que arrestaran a Genbe. A las 6 de la mañana, el 7 de mayo del 2004, Axel Genbe, se despertaba en un pequeño pueblo de Alemania, rodeado de policías, los cuales, con armas largas, apuntaban a su cabeza. Genbe, sabía por qué estaban allí, pero de todas formas, les preguntó. El policía le dijo, que se le acusaba de hackear la red Valve Corporation, de robar el videojuego de Half-Life 2, distribuirlo por internet, y causar daños por un valor de más de 250 millones de dólares. La policía, interrogó a Genbe, durante 3 horas, y Genbe, fue detenido 2 semanas. Cuando la policía, determinó, que no era una persona peligrosa, lo dejó libre, con la condición de que debía presentarse personalmente, 3 veces por semana, cada semana, durante 3 años. El juicio de Axel Genbe, duró 7 horas, no había nadie de Valve, aunque se presentó alguien del Wall Street Journal, aparte de la brecha de seguridad, no habían pruebas de que sugeriesen, de que Genbe fuese responsable de publicar el código de fuente de Half-Life 2 en internet. Sin embargo, Genbe reconoció, que hackeó la red de Valve, y el juez, lo sentenció a 2 años de libertad condicional. En el momento de la celebración del juicio, ya habían vendido más de 8.6 millones de copias de Half-Life 2. Un éxito aparentemente que no se vio dañado, por la filtración de este juego. Hoy día, Genbe tiene 29 años, casi una década después, sigue teniendo remordimientos por el episodio de Half-Life 2. Y le preguntaron, que qué le diría a Gabe Newell, él dijo lo siguiente, Sin duda es una historia, que deja mucho de qué pensar, y que dará la historia, tanto de los videojuegos, como la del internet. En la descripción del video, dejaré varias direcciones sobre esta historia. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Te hablo, Hypnos Morfeo.